Sete nata, te daño, sete nata Asomate con la ventana que viene a cantarte Página confesante, tengo un ejército de esas cánicas Eres tuestas a probar, buscándote Ansiosas por morir, o cuando pudieras No tengas miedo, mujer Hoy no solo pienso que creerte Y darte a manos nuevas, todo mi amor Así de ir de nuevo a tu corazón Comer en tu sentimiento para que la arme entre tus brazos No dejes que el dolor te acabo dar No pida de tus brazos al caminar No quiero ser el hombre que veis que Sete nata, te daño, sete nata Para que sepas como yo que me encantas Salvas que a mí no es la única que diga Para que tranquila se hace en la misma vida Así que viva el amado amar, buscándote Ansiosas por morir, tú cuando pudieras No llentas miedo, mujer, no solo quiero que verte. Y darte a manos miedas, todo mi amor, y se reí de nuevo a tu corazón. Poner en tu sentido, toda que arme entre tus brazos. No dejes que el dolor te apagó dar, y olvidar de tus brazos al caminar. Y un viejo serenante que destierta junto a ti, para siempre, ser de matar, te traigo ser de matar.